¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, los dos con el cuchillo Genial Buen uso al cuchillo, le estamos dando durante toda la partida No decís nada en los comentarios del cuchillo, chavales No decís nada Si decís otras cosas, que se me pasan tesoros Que no sé qué, es lógico, no estoy sin ninguna guía Y a alguno se le puede pasar Pero del cuchillo, del cuchillo no decís nada Del cuchillito no decís nada A ver, ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo? Pues la escopeta, sí, como voy No tengo nada de munición de pistola, pues nada Tenemos que seguir A ver, y encima de esto, ¿no me dejan munición? Así estamos Vamos a liberar a Ashley Que la pobre empieza Help me Leon Vale, por aquí A ver, que esto es muy laberíntico Vale, derecha Vale, enemigos No, bien Me paso, me paso Estaba aquí Ah, aquí ¿Dónde está esa mujer? Has usado la tarjeta de acceso Al almacén A ver si me da que es un almacén y hay munición Arly ¿Dónde estás? ¿Ashley? ¿Estás bien? Vamos, vamos a salir de aquí Bueno, a ver si no te capturan tanto Ashley, ¿eh? Que ya es la segunda o tercera vez que te ha rescatado dentro de este juego Venga, a ver Munición para escopeta A ver, a ver, a ver Un avión de papel Anda, con la marca de un pintalabios Será de Ida Seguro, ¿no? A ver, Ida Avión de papel Quizás ya se te haya ocurrido Pero podrá salir de aquí Mediante el conducto del vertido de basura Vale, ya lo vimos antes Vale Wait Ashley Wait A ver, viene gentuza Viene... Viene Calaña ¿Dónde vas? Tristan Sandokan ¿Dónde vais? Fulford de medianoche A ver, ¿tengo para quemaros vivos? Sí Pues es lo que voy a hacer Porque aún no soy vergüenzas como vosotros El fuego le expurifica El fuego le expurifica Soltar Soltar mandanga, ¿eh? Nada Y encima estoy haciendo todo el muerto ahí, ¿eh? Pájaro ¿Tú también? Bueno, si hay un Tristan de estos Pues... Pues, pues, pues A ver Rápido A ese hay que volarle la cabeza Que ese es peligroso El guardera ese Eso es Bueno, misión de personalita No está mal La llevo seca Vale Vale Y rifle de bala también Follow me Ashley ¿Vienes, torera? Sí Venga, vamos ¿Vamos bien? Sí, porque tengo que pasar por aquí por narices Wait, wait, wait Ashley A ver Un tonto lava Tocando donde no debe Oh, Dios Y es que aquí hay 800 No, te cojino Le van a pegar a Ashley Seguro La dieron Porque sois una panda De golfos Pero para los golfos Yo tengo explosivos Del que os gusta Voy a tirar Muy bien Muy bien, campeón Toma Eso es La mejora de la De la examina se nota ¿Eh? Páblo Páblo Espérate un momento Vamos a repartir Usar Con Ashley Bien Y yo me voy a echar esta Para que me llene el total Eso es Tú eres el que ha tocado el botoncito, ¿no? Pues toma, suple Pues listo ¿Por qué eres muy listo? Vale Ahora es que vamos con Ashley Y claro Tenemos que estar muy pendiente de ella también Vale No sé si al tocar el botoncito Venían más enemigos Vente para acá, Ashley Ponte aquí A la de la silla Wait Wait Ahí que te cita, ¿eh? Ahí que te cita Sabía yo que no tenía más golfos Ya te has colocado No tiras de tal parte Vale Eh A bailar Michael Jackson Eh Joder lo que dura El de la ballesta Pues no me había colocado muy bien Porque ahí Ashley Podían freír con la ballesta Pero es que no me acordaba Sabía que salían Pero no por dónde Venga, sígueme Vámonos al vertedero Ya da igual Llevar El arma descargada Total Lo que tenemos que hacer Es que no nos falte munición Stink Sure does No way, Leon Way Pues eso es un puñetero regenerador, que no tiene nada, vale, a ver, cuidadito aquí, a ver si la podemos esconder, vale, veo que hay barriles para explotar, es que este no sé si se levantaba, vamos a ver, vale, que cajada he hecho, vente para acá, anda, vente para acá, ¿te puedes meter aquí? Adley, espérate, espérate, wait, quieta, no, no tengo munición de la pistola, vale, eh, tengo la mira térmica, sí, Hace puñetas, venga, a ver que me sueltas, ah, mira, en el otro lado tenía una palanca, le podía haber dejado cerrado, y haberlo sabido, vale, Vale, ya hay una hierba verde, pero hay que empujar esto, ¿no puedes? Venga, a ver, he hecho un cable, ¿otro? Espérate, vete para acá, Ashley, Ashley, aquí, voy a ser un poco cruel con Ashley, quédate ahí, ¿vale? Hay que te cita estás a salvo, a ver, que tenemos aquí un tristán, mira, la de la espalda, vale, vamos a quitarla de la espalda, vale, ahora vamos a quitarle las otras, Uy, se lo tengo encima ya, para acá, anda, eso, eso, explota, condenado, Uh, 20.000 cucas, 20.000 cucas, se dicen pronto, eh, podía haberle explotado el barril también, pero bueno, vale, voy a ver primero a ver si está todo despejado, eh, No puedo porque necesita a Ashley, vale, vamos a mirar por aquí, a ver si hubiera alguna cosita, nada, de tesoros como vamos, bien, No colga ya más, vamos, con la escopeta. Venga, vámonos. Venga, hay que mover esto, que nos tenemos que meter por aquí, dale. A ver, nada por ahí, o venga, por aquí. RUTU, RUTU, ha dicho, RUTU. No sé, no entiendo muy bien lo que ha dicho, como hablan, que parecen que comen sopa, estos cabrones, joder, que ostia, menos mal que me ha dado a mi, no ha dado a Ashley, el gilipollas. Mira que cabrón, ahora sí que le han dado, ahora sí que le han dado a mí, no, a ella no, le han dado a mí, vale, tranquilo. El tonto la iba este, me ha dado a hacer puñetas, hombre. Así que RUTU, ¿no? Toma, RUTU. Quieta. Ashley, métete aquí. Quieta. Genial, la dieron a ella, que no quería que la dieran. ¿Están muy cabrones estos? Estáis muy cabrones. Fuera. Deja de tirar tonterías, ¿eh? Deja de tirar tonterías. Vale, tengo... Voy a meterle un tirito ahí. Pecho y espalda. Bien, dardos explosivos, los echaba de menos, los echaba de menos. Joder, ya la tengo otra vez tocada, Ashley. Usa... Venga, curada. Y yo me tengo que echar. Venga. Esa ahí, es ahí. Esa ahí. Voy a dejar suelta la hierba, pues si consigo rojas, o para echarle a Ashley, que con una verde se cura. Vale. Vamos con la escopeta. Ya no me fío de estos golfos. Págame. Espacito, ¿eh? Un poquito de munición de pistola me vendría bien. Bien, bien, bien. Más cartuchos de estos. Vamos para recargar a tope. Vale. Hostia, viene una zona que es complicada, que es la de donde está la bola. Recuerdo que había una bola de estas de munición. Y es complicada esta zona, ¿eh? Y es que me parece que a Ashley no la podía dejar. Espérate, si me bajo y la dejo a ella aquí, ¿qué pasa? Wait. Wait. A ver qué pasa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que salís como lobos. Salís como lobos. Vamos. Hola a todos. Muy bien, chavales. Muy bien. Ya viene, ya viene Tristan. ¿Tú qué pasa contigo? Genial, una plaga. Oye, Ashley no... ¿Eh? Ese cabrón va por Ashley. Venga, moverlo, 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 chavales. A ver cuántos hay. Y aquí una plaga. A ver si me pasa siempre, ¿eh? Tranqui, Ashley, tranqui. Vamos a tirar una granada de luz, porque estos cabrones los tengo muy encima. Mira, la granada. Pero tú, ¿dónde te crees que vas? ¿Dónde te crees que vas, Tristan? ¿Estamos tontos o qué? Se la lleva ahí como si fuera un saco patatas. Vale, vamos a empezar a tirar explosivos ya por ese cabronazo, porque ese... Eso es. Vamos a tirar otra granada de luz y voy a cargarme al Gorderas. Mira, no hace falta. No hace falta. El Gorderas se va para allá afectado. Debe ser que la luz le ha causado... Le ha causado estragos. Al foso. Vente para acá, Ashley. Las granadas de luzes que son buenísimas. Perfecto. Un tiro, dos cabezas menos. Así de a gusto. Sígueme, Ashley. Quietos ahí. Quietos que os tengo colocaditos. Os tengo colocaditos. Y tú de ahí no te mueves a echar, cabrón. Genial. Ashley, date la vuelta. Vente para acá. Vale. A ver si me da tiempo rápido a quitar la plaga. Vale. Ashley, vente para acá. No. Vente para acá, Ashley. Puta mía con plaga. Joder, la plaga. La puta vez que se caen ahí y no me pueden dejar nada. Vale. Tranquila, Ashley. Joder. Venga, tranquila, tranquila. Recargamos. Menos mal que tenía granada de luz. Qué buena suena la granada de luz. Bastos golfos. Vale. Eso es. Eso es. Bien. A ver. Comprobar. Es el cuadro de mando de la bola de demolición. ¿Quién lo va a operar? Ashley. Venga, dale caña. Yo cubro por si hubiera algún sinvergüenza. Ahí, dale. Ah, vale. Es que necesita un tiempo, vale, para recargar. Dale. A ver. Ah, vale. Eso es. Hay que esperar un poquillo, ¿ves? Aparece el icono de Ashley prohibido. Que tiene que llegar la palanca a subir de arriba del todo. Para que puedas volver a darle. Venga, dale, Ashley. Y ahora por el hueco vendrán 800 y la madre. ¿A ver si? ¿Dónde? Wait. Wait. ¿Dónde? ¿Quién está disparándome, tío? ¿Qué están ahí? Sabía yo que venían sinvergüenzas. ¿Todo bien? Bien. ¿A por él? Ah, coño. ¿Qué es que hay ahí arriba? Joder. No, con la pistola. Si es una nada más. Venga. A ver. Ahí. Al foso. Arde en el infierno. ¿Vale? Aquí no hacemos nada. Vámonos. Bueno. Regenerador. Wait. Wait. Es de los que tienen plagadas solo delante, ¿no? Plotar. Eso es. Tenía dos nada más. Vale. Vamos a volver. Falomi. A ver. Según el mapa. Una habitación. Ah, más adelante tenemos un buhonero. Muy bien. Eso está muy bien. Vamos a abrir aquí primero. Acabar cositas. Esto qué es. Parece una habitación tranquila, ¿no? No hay enemigos. Arde, te vas a quedar aquí. Mientras voy yo a limpiar el tema. Viene munición. Con tirador. Qué bien. Comida para perros. Una granada de fuego. Muy bien. Wait. Wait. A ver. Vale. Tú quietecita ahí, Ashley, ¿eh? Vamos a abrir aquí al colega. Tiene que estar por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te oigo. Está aquí adelante, ¿eh? Sí. Hola, Tristan. Vente para acá. Vale. Genial. Vamos afuera. Vamos por ahí abajo. Plota. Plota. Eso es. Venga, déjame... 10.000 cucas. 5.000 cucas. Starly allí. A ver. Una sala de reuniones, ¿no? Aquí tenemos una... De la auxilio para llenarse. Comprobar. Generadora auxiliar. La escotilla está atascada. Vale. Nada por ahí. Vale. Tenemos que continuar por aquí. Follow me. Ashley. Vale. Venga. Vámonos. A ver, espera un momento el mapa. A ver... Sí. Va muy bien. Y no me deja ningún tesoro. Hay el espacio justo para quedarse y pueda arrastrarse por debajo. Hombre, no es por nada. Pero yo creo que tú también entras, Leon. Decidme a mí si no entra Leon en ese espacio. Claro que entra. Lo que pasa es que... Qué cachondos, tío. Dice, el espacio justo. Vamos. Casi... Mira, entra hasta el gigante casi arrastrándose. Qué cachondos son los del juego, tío. Dice, el espacio justo para que entre Arly. Una leche, ¿eh? Entra hasta el gigante. A ver, aquí está Hugo de Nero, nuestro amigo. Sí, además podemos guardar. Vale. Vamos a hablar con él. Anda. Qué cachondos que son los programadores, tío. De verdad. A ver. Otra iba roja. Muy bien. Por aquí no hay nada más. Welcome. A ver qué podemos mejorar por ahí. Tendré dinerito para... Vamos a vender cositas. 106.000. Sí, puedo hacerle una mejora al alquiler. ¿No tengo tesoros para vender? Pues nada, no se vende. El chaleco, chavales. El chaleco. Reduce los daños en un 30%. Hay que comprarlo. Sí, 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 sí. El chaleco de comprarlo, aunque no me cueste no mejorar... La... La kill 7. Que cuesta 62.000. Y la velocidad recarga 20.000. No, no. Voy a guardar el dinero. Vale, la velocidad recarga... Me preocupa poco, sinceramente. Vale. No. De momento así nos quedamos. Sí, hagamos un guardado. Mira qué chulo está Leon con el chaleco. Mola, ¿eh? No. Una nueva. Ahí. 10 horas 37 minutos. Que se me han pasado... Voladas. Porque como es un juegazo... Cuando un juego es bueno y tiene calidad... Pues se te pasa el tiempo volando. Comprobar. Vale. Vente para acá, Asli. Wait. Wait. Vamos a intentarlo. Dos. Tres. ¿No? Sí. Bien. A la primera. Muy bien. A ver. Vaya, vaya. La zona que viene ahora. La del... La del camión. Creo que sí. Que nos subimos al camión. Vamos a coger munición. Estoy más seco que la mojada. Nada por ahí. Un spray. Llevo un montón de curas, ¿eh? Entra. Me parece que te da miedo. Vale. A ver. Esta con esta. Esa con... Esa. Y dejamos estas tres para Asli. Por si la hieren. Que la van a herir. Y voy a aprovechar para recargar... Esta. Vale. Aquí no voy a necesitar la mira térmica. Con lo cual voy a equipar en el francotirador... La mira normal. Eso es. Vale. Y lo demás... ¿Cómo va? Yo creo que va bien, ¿no? Vale. Pues así nos vamos. De momento con la pistola. Por si consigo munición. A ver si hago más por aquí. Uh. Digo un camión. Si es una especie de... No sé. Un excavador así. Con un remolque, ¿no? Conduce ella. Puf. Peligro. Dale, dale. 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 Ahora irán cayendo todos los golfos aquí. Y los tengo que ir despachando. Detrás. Esto es mejor así. Que se agrupen. Y coger la escopeta. Y un viaje. O dos. Si es necesario. Dale. ¿Abajo hay algo? ¿Qué es eso? Ah. Vale, estero. Que suban, que suban. Si es mejor que suban. Subir, subir, subir más. Pero más. Subir más. Subir. ¿Qué es eso? Fuera. Sinvergonza. Opinguero. ¿Están dando munición para el francotirador? A ver. Y si les meto una bombita de estas. Greciosa. Me la puedo comer yo. Ah, no. Ay, ha matado a Ashley. Ay, vaya. La verdad es que he hecho una gilipollas con un piano. Pero no sabía que la explosión llegaba a darle a Ashley. Pues vaya. Vale. Pues ya sabéis que... Cuidadito con las tonterías, ¿eh? Que Ashley es muy delicada, ¿eh? Y eso que estaba llena de vida. Pues nada. Prohibido. Explosivos. ¿Vale? Granada de fuego y eso sí. Pero explosivos, nada. Aquí no había nada, ¿no? Venga, pues subimos. Subimos. Venga. Dale, Ashley. Sí, sí. Vale. Esa granada de fuego me va a venir muy bien cuando haya 800. Recarga esto. En un momento. No, 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 no. Recarga. Toma tiempo hasta que vengan. Y ya está. Colocamos un poco por aquí. Venga, nos equipamos esto. Ey, equípate esa. Eso es. Venga. Bueno, nos avisa a Ashley que dice... Vine por detrás. Sí, sí, sí. Los he visto. Aquí. Venga, aquí subiendo. No me hagáis de gastar munición de propieta para nada. Ahí, 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 ahí. Bien colocaditos. Qué bien colocaditos. Sí, señor. Sí me gusta. Los coloqué bien. Para gastar lo menos posible. Bien, chavales. Bien. Bien. Pero si me dejáis munición, mejor, ¿eh? Venga, salta. Salta más. 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 Eso es. Tengo cuatro tiros de pistola. Sin munición. Vale. Vamos a comenzar. Venga, venga. Aprecaos. Aprecaos. Vale. Me dan munición de francotirador. A ver. Agrupaos. Agrupaos, ¿eh? Agrupaos. Venga. Vuelve a la carga. A ver si me cruzaste. ¿Quién ha puesto esa tubería ahí en medio? Si es que no tienen. Genial. A ver. Contigo, ¿qué hago? Pachate así. No puedo bajar, ¿no? Ahora sí. Te dejo eso para ti. Vale. Vale. Que mira, llevo en el francotirador equipada. Eh... Combinar. Eso es. Por si acaso. A ver. Me deja eso para mí. Ahí me da para coger. Vamos por aquí. Recogí, ¿dice? A ver. Ahí. Vamos a perdernos el francotirador. Joder. ¿Y este de dónde coño sale, tío? Ah, cabrón. Vale. Vamos a bajar porque va a ir ese a hacer la gracia a Astrid. ¿A que sí? Al que vais a hacer la gracia. A Astrid. Eso es. Así me gusta que os agrupéis. Voy, voy, voy. Ah, pero si es este de Tonto Laiba. No te preocupes. El calvo este, fuera. Vale. Estamos ya más calmaos, chavales. No te preocupes. Siempre el francotirador, que me están dando un huevo. Hay algunos más por ahí, ¿eh? Vamos a ver el dinerito. ¿Ha caído otro? Como posible. Vale. Espera. Espera. No te preocupes, Arlie. No te preocupes. Vale. Sinceramente, tenéis que rearmaros mejor. ¿Hay uno? Ah, allí, allí, allí. Sí, ya le he visto. Fuera. ¿Y tú vas a hacer la gracia o vas a hacer la tontería? A ver. La gracia. Yo creo que ya no queda ninguno, ¿no? No fue nada. Y ya déjale tocar a Lanquitas. Venga, vámonos. Mira, munición para el Fusco. Me ha venido muy bien. Mira, munición para la pistola. Genial. 10 tiros. Algo podemos hacer. Por cierto, vamos a usar esta. Vale, con la pistolita esta, si sale alguno por aquí por las alturas, mira, ya lo estoy viendo. ¿Dónde estáis, Golfo? Que sé que me vais a hacer una encerrona. A ver, ¿solo uno? Espera, eso. Voy a acercar. Voy a aprovechar para que se ataquéis. ¿Dónde vas tú? Venga, acercados, agrupaos. Así me gusta. Qué maravilla, tío. Espera, esperaos aquí, que hay que tirar. Hay plagas. Y contra las plagas, lo mejor ya sabéis que es la luz. ¿También con plagas? ¿Ya? Qué maravilla. ¿Dónde? Espérate. Espérate, espérate, espérate. Hola, chaval. Ha saltado por ahí encima. Madre mía, tío. Espero no haber perdido eso. Lo he perdido, ¿no? Joder, tío. Cago en la leche, tío. Ya no puedo subir. Bueno. Eran dos tesoros y una munición que no sé de qué era la munición, pero bueno. Vamos a recargar. Uh, la munición de la escopeta me la he bebido, ¿eh? Me la he bebido. Bueno, tengo bastante francotirador. De momento ahora tiramos con la pistolita, ¿eh? Con la pistolita. Por aquí. A ver, nada por aquí, nada por acá. Vamos. Mira, munición. Y una sala tranquila. Bien. Venga, vamos a registrar todo arriba o abajo. A ver. Bien, 18. Mira, aquí hay maletina. A ver qué hay dentro. ¡Ah! La piedra verde del juicio. Para el gato. Vale, ya lo puedo vender. Lo voy a abrir. Bien, para la incendiaria. Creo que no hay nada mal, ¿no? Para coger. Vamos a hablar con nuestro amigo. Sí, yo te voy a vender cositas. El lince dorado con la dos. Eso es. Y ya está. Venga, tu cara. Killer 7. Potencia. Potencia. Perfecto. La capacidad. Le metemos. Gano 3. Venga, sí. Ya hay. No me llega para la velocidad de carga. Así nos vemos. Venga, guardemos. Y yo creo que por aquí ya está todo, ¿no? Vale. Sigamos. Voy, 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 voy. Ashley. 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 Ashley! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya veis en el mapa nuestro destino, ¿vale? Es increíble, han vuelto a secuestrar a Harley, tío. Esto es el cuento de nunca acabar, ¿eh? Es el cuento de nunca acabar. 5.000 cucas. Y ya estoy viviendo por ahí porras eléctricas. A ver si por aquí hay algo más. No, vale. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Nuestro plan. Vale, vale. No nos interesa vuestro plan. Vale, por aquí no hay nada. A ver si nos situamos el mapa. Vale. A ver. Y la munición para las cometas. Espérate, a ver si te puedo... ¿Ya vienen, no? Bueno, pues que vengan. Vale, tengo 18 balas de pistola. Así la voy bastante. No voy a esperar a que vengáis. Voy yo a buscaros. Si es que venís... A ver, que van a abrir la puerta. Mira, va tan lentito que me da tiempo a meterle un pepinazo. Cuidado. Que viene a hacer la gracia, viene a hacer la gracia. Anda, nos ha caído con una explosión de... Joder. Si que resisten, si. Enhorabuena, crack. En la rodilla. En la rodilla. Inca a la rodilla. Golfo. Toma, suples. A ver. ¿Se me olvido de qué es? Ah, bueno. Tengo esto para cobertura. Vale. Un sombrero por aquí. Ah, es un ballestero. ¡Ese pie! ¡Ese pie! ¡Ese pie! ¡Ese atraviesa, eh! Le pego el disparo al delante y le da al de atrás también. Eso mola. El ballestero me está tocando las navitas. A ver si te veo. Te veo. Pero viene un Tontaina. Vale, genial. ¿Ves? Como vas a hacer la gracia con... Con el escudo. ¿Plaga? Genial. Plaga. Bueno. Si es que es mejor utilizar el factor tirador. No hace puñetas. 6 disparos de escopeta. Y el idiota ese no hace más que dispararme. A ver. Si sé que estás ahí arriba, Golfo. Si. Vamos a pasar rápido. Me equipo la pistola. A ver. El gracioso de tu. Con la ballestita. 6 puñetas. No me dejan nada. Hay otro arriba, ¿no? De porra eléctrica. Si. Ven aquí. ¿Qué pasa contigo? Ya está. A ver. Veamos qué por aquí. Nada. A ver aquí las taquillas. Mira. Munición de pistola. Me viene bien. Pues eso es todo. Vale. A ver. Según esto... Vale. Tengo que ir por la puerta. No hay otro sitio. Vale. Vamos a tener aquí un reencuentro con un viejo amigo. Fue chungo de vida, ¿eh? Voy a echarme esta. Por si acaso. A ver. Ya está. ¡Suscríbete al tiempo, comrade! ¡Crauser! Me maté en un crash dos años hace dos años. ¿Es eso lo que te dijo? ¡Tienes quien robó Ashley! ¡Suscríbete al rápido, como esperábamos! Después de todo, tú y yo también sabemos de dónde llegamos. ¿Qué quieres? La sample que Sattler desarrolló, eso es todo. ¡Suscríbete a Ashley! Oh, necesitaba que ella compie a los Sattler que me confía. Como tú, soy un marido. ¿Tienes que ella involucra solo para eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! All for Umbrella's sake. Umbrella. Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade. Ada! Wow, si no es la mierda en la reddressa. Parece que tenemos la mano de la parte superior. ö You may be able to prolong your life, but it's not like you're gonna skip your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. ¡Gracias! Bueno, bueno, Krausser, qué pedazo de lucha de cuchillos que ha habido ahí, eh. A ver, esfalvita. Hay que cotillar por todos los lados. A ver, que veamos por aquí. Pues parece que no hay nada por aquí. Yo vine por ahí, no hay otra salida, no. A ver, espérate. A ver, a ver un momentito. No, no hay otra salida. Porque yo vine por esta de aquí, por esa puerta. Y ahí no había nada. Vale. Bueno, ya nos veremos con Krausser más adelante. Pedazo de duelo que vamos a tener con él de combate. Más adelante, más adelante, chicos. Ahora nos ha hablado el amigo Saler, nos ha hablado de Eju. Un bicharraco con el que nos la vamos a tener que ver también bastante por culero, eh. A ver... Según el mapa... Es por ahí. No hay otra ruta. Vale. A ver si por aquí hay cositas. Espérate un momento, un momento. Estoy yendo al revés, me parece. Sí, 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 sí. Estoy yendo al revés. Leche. Claro, cogí el ascenso para subir. Estoy yendo al revés. O si era por el otro lado. Vale. Claro, aquí vi a Krausser. Vale. Vale. Hay que bajar la falera. Eso es. A ver, algo para coger por aquí. Vámonos. Bueno, nada por aquí. Nada por allá. A ver, según vamos... Bien, tenemos un tesorito y el bonero está un poco más adelante. Atento a esta parte. Que aquí, Leon, se marca un misión imposible. No sé si habéis visto esa película. Pasa algo muy parecido a lo que pasa aquí. A ver. Bien. Jejeje. Y esto. Bien. Sí, señor. Eres un máquina, Leon. A ver. Abriendo. ¿Qué me dices, Leon? A ver cómo activas esto. Pues así. Increíble, pero cierto. El tesoro estaba aquí, ¿verdad? Sí, está justo detrás de donde estoy. Estará en el techo, mejor. A ver. Sí. Está en el techo. Ahí. Es un tocado de esos, ¿no? Parece. Sí, un tocado. Vale. Pues vámonos. Cogemos la ameralda y arreando. No hay tiempo para descansar. Jejeje. Venga. A ver qué decía. No. Vamos bien. Sí. Venga. Otro subterráneo. Ya no sé los que llevo, ¿eh? Los que llevo de partida, ¿eh? A ver si por aquí hubiera algo. Sí, mira. Una hierba verde y una espinela. Hombre, los amigos boneros. Vamos a ver qué tienes. Campeón. No tardes, Luis. Vale. Aquí nos habla de las plagas. Vale. Nada interesante. Vale. No pago la partida. Muy bien. No hay nada. A ver si por aquí hay algo interesante. Mira. Una hierba roja. A ver cómo vamos con las curas. Vale. Llevo bastantes. Eso está muy bien. Lo bueno es que Adley ahora mismo no tenemos que preocuparnos de ella. Por la vuelta a raptar. Por quinta o sexta vez durante la partida. Voy a recargar todas las armas. Eso sí. Vale. De escopeta no tengo. Vaya. Pues no puedo recargar. Si no tengo escopeta no puedo recargar. Así que no hay nada más. Munición de la escopeta me vendría de muerte ahora mismo. Pero no tengo. Así que vamos a hablar con el buen héroe. Que tengo que venderle una cosita. Mira. Lista actualizada. Me deja hacer una mejora. A ver. Para las broken. Para las 7. A ver. Le puedo meter la mejora de capacidad. Uy. Tengo 14.000. No me llega ni para de recarga. Déjate. Vamos a vender cosas. Espérate. A ver si tengo para vender algo. El tocado este. 30.000. Tengo nada más. No tengo para hacer nada, tío. La mejora de potencia cuesta 78.000. Y la de capacidad 40.000. No tengo ni para pipas. Pues nada. Así nos quedamos. Venga. Vamos a guardar la partida. Y definimos el capítulo en este punto, chicos. Ahí. Encima. Llevamos 11 horas 7 minutos. Yo creo que saldrán unas 13 horas. Más o menos. Quedan un par de horas para terminar el juego. Sí. Unas 13 horas. Calculo yo. 13. 14 como mucho. Y bueno. Nada más, amigos. Como siempre digo. Agradecer a los que os habéis pasado a echar unos minutillos. Yo os mando un saludo. Y ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.